¿Qué es el debate sobre el impuesto a las ganancias? ¿Qué es el debate sobre el impuesto a las ganancias? ¿Qué es el debate sobre el impuesto a las ganancias? ¿Qué es el debate sobre el impuesto a las ganancias? ¿Qué es el debate sobre el impuesto a las ganancias? ¿Qué es el debate sobre el impuesto a las ganancias? ¿Qué es el debate sobre el impuesto a las ganancias? ¿Qué es el debate sobre el impuesto a las ganancias? ¿Qué es el debate sobre el impuesto a las ganancias? ¿Qué es el debate sobre el impuesto a las ganancias? ¿Qué es el debate sobre el impuesto a las ganancias? ¿Qué es el debate sobre el impuesto a las ganancias?